Y con un G Ah, no traigo maraton, m***** Que cagada. Espera que entre la gente. No, lo mata a los dos. Ja, ja, ja. No. No. jajajaja dumbende ah ¡Corre! ¿Qué? Es un laguero de mierda, hijo de su puta madre ¡Chupabonga! ¡Marica! No le conecto ni una bala y encima me... 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 a cuchilla ¡Gracias! ¡Gracias, bobada! ¡Gracias, bobada! Regresa eso, regresalo, regresalo, me trajo la oportunidad para agarrar la arma. Llévatela, llévatela. Llévatela, llévatela. ¿Qué le dispara? Muy bien. Ya estaba muerto, por eso no le quise enfrentarme. Me iría a llenar. No, 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 no. Como que no ha murido, hombre. Ah, LOL. No, 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 no. No, 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 no. Ahí go. No, se murió. Bullshit me quedé sin balas y lanzo esta vaina ee puh pued pl ee 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 m ee ee ¡No! ¡Escolta! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, ok! ¡No, marica! ¡Esta arma está! ¡No! ¡¿Cómo es posible?! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la llevan! Bueno, llevamos tres, así que ahí... ...concae, ¿no? ¡Ahí, no lo llevan! ¡Ah! ¡Ah! Pobre sable, lo siento por ti, juegón... ¡Ah! 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 no colombiana mi vida mi amor te amo y no se empatan mi equipo no se donde esta paso marate no malica tiene cambio rápido con razón ok activo 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 bueno, demasiada gente Bueno, terminamos empatando Que buen empate Que buen empate La puta madre Que buen empate